Dicen los sabios que controlan las emociones, pueden controlar el mundo. Estar pensando excesivamente en algún suceso. Esto nos lleva a ansiedad. Luego la ansiedad, entramos en estrés y luego depresión. Después de la depresión sabemos que eso trae enfermedades, incluso hasta el suicidio y la muerte. Pero, pero, se supone que una persona realmente, escuchen la palabra, realmente espiritual, no entra en depresión. ¿Por qué yo me considero espiritual? Porque desde que yo estoy en este despertar, yo no he entrado en depresión. No he entrado, soy testigo de que esto es cierto. Y lo confirman los sabios, lo puedo confirmar yo porque lo estoy viviendo. De que me digan, no, no es cierto. Pues entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con todos los sabios? ¿Qué pasa con todos los expertos en el tema que lo están diciendo? Psicólogos, rabinos, etc. Que una persona que realmente es espiritual no sufre nunca de depresión. Ay, pero yo soy espiritual y he entrado en depresión. Pues entonces no eres realmente espiritual. Algo te falta. Revísate. Entonces. Incluso los sabios dicen. Que la depresión es peor que un pecado. No es un pecado porque es peor que un pecado. Porque te arrastra a toda oscuridad y a cosas donde el mismo pecado no te puede arrastrar. ¿Cómo combatimos este demonio? Esta. Bueno. Se puede escuchar religioso. Y le dicen los que nuestros amigos, los cristianos, le llaman demonios. O sea, ¿cómo podemos? Contrarrestar esta situación. Este monstruo, por decirlo de una manera, porque es un monstruo que está atacando millones de gente. Dicen los sabios con el estudio constante de la Torah. Así es sencillo. Y sabemos. Que tenemos diversas herramientas adicionales. Las cual. No es que tú vas a decir no. Bueno, ok. De la espiritualidad voy a coger orar, orar, orar y orar y solo orar. Y eso me va a ayudar. No. Primero que nada. El estudio constante de la Torah, que es lo más importante para la espiritualidad. Lo más importante por encima de todo. Entonces tú lo puedes combinar. Con lo que es meditación, oración, sedacá, ayuda al prójimo. Y lo puedes combinar con todas las herramientas que hay y existan y cual tú quieras. De espiritualidad. Que hay un sinnúmero de herramientas espirituales. Y que son parte de la espiritualidad. Pero nunca, nunca, nunca puede faltar el estudio constante de la Torah. Porque esta es la pieza clave. Y si nos falta esta pieza clave. Vamos a caer en depresión por más espirituales que sean. La espiritualidad basada en el estudio de la Torah. La espiritualidad es el verdadero alimento para el alma. El alma que no se alimenta se enferma. El cuerpo que no se alimenta se enferma. El alma es igual. Si no le das de comer saludable. Porque hay cosas no saludables que se le pueden dar de comer al alma. Ojo. Si no le das de comer saludablemente a tu alma. Se va a enfermar. ¿Y cuál es la enfermedad del alma? La depresión. Dudas, preguntas o comentarios.